Sí, es una jornada que año a año lo hacemos nosotros. Nos juntamos siempre varias comunidades para festejar el Día del Abuelo. Ha sido el 26 de julio, pero nosotros lo hacemos días después porque hay muchas conmemoraciones, reencuentros, y por eso buscamos una fecha más o menos para podernos juntarnos todos. Y bueno, estamos conmemorando, vamos a decir, recordando a nuestros abuelos. Yo también soy abuela, soy abuela de cinco nietas y un nieto de corazón. Y acá recordamos, bueno, ustedes saben bien que el Día del Abuelo es por Santana y San Joaquín, que son los abuelos de Jesús. Nosotros como católicos, nosotros recibimos a todos, no solamente el católico, nos juntamos siempre todos los años y les damos así para diversificarnos, irnos a unos números artísticos, va a haber torta, chocolate, caramelos, todas esas cosas y nosotros, y entre todas hemos armado así unos pequeños souvenirs que son golosinas, para que se lleven. Bien, bueno, recién nos contabas que iban a participar justamente gente de otros lugares también. Sí, van a participar, por ejemplo, de acá del Vale, de acá del Centro de Jubilados, y después también del Sanael y Nicolás Piova, y del Conservatorio también van a venir. Bueno, este es un lugar que por ahí contiene a muchos abuelos, ¿no? En particular, ¿qué trabajos por ahí se vienen haciendo en particular para ellos? Y nosotros, bueno, desde nuestra parroquia siempre estamos ayudándonos de manera no material, sino espiritualmente, asistiendo, por ejemplo, si a la persona que está en cama se le lleva la comunión, la visita de los padres, ya sea el padre Héctor o Rodrigo o el padre Hugo, y bueno, todos en eso nosotros asistimos. Y yo, desde Cáritas, nosotros también ayudamos a la gente grande, y tenemos talleres también que pueden asistir también eso también, que pueden asistir la gente a aprender a coser, a tejer también. Eso están los talleres también de Cáritas. Bien, bueno, vemos una gran cantidad de personas. ¿Hasta qué hora va a durar esta actividad? Más o menos calculamos hasta las 18 horas, más o menos, ¿viste? Porque ya somos personas grandes y por el frío, pero menos mal que nos tocó un día hermoso, soleado. Pienso que van a estar bien. Bueno, ¿cómo se generó esta actividad puntualmente? ¿Por qué eligieron este lugar? Y además compartirlo con tanta gente, ¿no? Sí, nosotros todos los años lo sabemos hacer en el hogar Doña Carola, pero como siempre se reúne más gente, tenemos que andar buscando sillas, bueno, todo. Bueno, este año es el primer año que lo hacemos acá. Siempre lo hemos hecho de Doña Carola, todos los años. Y lo mismo, si no, hoy teníamos ideado en el salón parroquial, pero viene de que hay otra actividad y se nos superponían los horarios, ¿va? ¡Gracias!